Y los gimnasios de Cochabamba reabrieron sus puertas a partir de este día viernes. Al momento la ciudadanía podría inscribirse al establecimiento de su preferencia. Posteriormente, el municipio deberá regularizar el horario de atención y la cantidad por hora que les permitirá hacer el uso del servicio. Ya está la firma del alcalde, todo, ¿no? Entonces, desde ya comenzamos, lo que sí van a determinar los horarios que nos están flexibilizando, ¿no? Pero ya, como pueden ver, ya estamos con todos los protocolos de bioseguridad y ya invitamos a toda la gente que venga.